Soy el mensajero del amor y en cada canto les narro el recuerdo de un amor pues del amor sólo quedan inolvidables recuerdos a Dios yo le pido paz para este mundo tan corrompido las guerras quiero acabar llevando amor al mundo entero la tierra me vio nacer y el aire me dio el poder y el mar me dio su sabor y ahora soy el mensajero del amor la tierra me vio nacer y el aire me dio el poder y el mar me dio su sabor y ahora soy el mensajero del amor Música Por tierra, por aire y mar, mi mensaje de llevar a los países en guerra. Por tierra, quiero firme una tregua, una tregua duradera. Cuando vio salir el sol, vio la esperanza de un lindo y hermoso amanecer. Y le doy gracias a Dios, porque mis padres me dieron vida. La tierra me vio nacer, y el aire me dio el poder. Y el mar me dio su sabor, y ahora soy el mensajero del amor. La tierra me vio nacer, y el aire me dio el poder. Y el mar me dio su sabor, y ahora soy el mensajero del amor.